Hey yo, Miguelito Flow, dímelo Kike, desde la base de control, la mega music, estamos activos en todos lados, hey dale que jamás vamos a parar, el talento en la calle voy a demostrar, dice, yo, hey, la 20, hey, hey. Calle, problemas, drogas y nenas, activo en el barrio controlando el sistema, calle, problemas, drogas y nenas, activo en el barrio controlando el sistema, yo no me creo más que nadie, compadre, ando bien grifo, un gáncer me lo dijo, la vida es un acertijo, no hables pendejo, tú tranquilo viejo, yo sé que llegarás lejos, cero falsedad, ignora la realidad, además si más rapeando lo lograrás, sigo enfocado en el trabajo y en mis temas, en mi familia lo hago por mi raza, quiero una nave y una casa, no me importa lo que diga, a los demás, recordando a mi gente, a los presos y a los muertos, por siempre están ausentes, delincuentes, presidente, hago lo mío solo, pero tengo gente, sigo para adelante, con pasos de gigante, me critican por ser rapero, maldito pochincheros, del ene en su carril, que de este lado le ve feo, tremendo maleanteo, que los arrastro primero, con las notas asesinas, bastardos culeros, calle problemas, drogas y nenas, activo en el barrio, controlando el sistema, calle problemas, drogas y nenas, activo en el barrio, controlando el sistema, en los callejones, me cuidan los matones, esperando mis canciones, son putas y par de blones, no tengo mal de amores, solo ganas de tumbar ratones, tal es que estoy concentrado en lo mío, me quieren ver caer todos mis enemigos, pero no me voy a dejar guerreo, con ustedes del suelo trapeo, dándole duro al ateo, no me escondo, te pateo, no me he dejado mamahueva, en el freestyle me delevo, agarro vuelo con el abuelo, chacal chomping, hay vos ojos, me proteges desde el cielo, mi cuatea, no te pude arrolar el bate, intentando superarme, dándole duro al chance, mi conciencia quiere que me mate, dale madre, relajate, elevate, no me dejo, a la ley le saco el dedo, en el viento yo rapeo, con los negros me desenvuelvo, la marra me dice que la prendo, llegaré hasta arriba, la mega music se eleva con la sativa, los real jet, mi meta, salir del planeta, viajar en avioneta, contar unas caletas, ey, ey, los sueños me motivan, las drogas me activan, y cajo por la chiva, me ponete las pilas, ando llevando una nota bien criminal, me dicen estos pendejos que me quieren matar, yo no tengo miedo y no me pienso dejar, tú les voy a dar, si los agarro los voy a reventar, ey, soy un anormal, en el nivel yo los dejé, que me la soplen los que me tiré, soy humilde, y de ustedes muy diferente, ando en la nube, kick a la nota no le bajé, bato subele, caí a la 16, vengo a la 20, como siempre un grandote de mente, calle, problemas, drogas y nenas, activo en el barrio, controlando el sistema, calle, problemas, drogas y nenas, activo en el barrio, controlando el sistema, calle, problemas, drogas y nenas, calle, problemas, drogas y nenas, calle, problemas, calle, problemas, activo en la 20, controlando el sistema.